En el periférico de Torreón, allá venden albercas, acá hay una cancha de fútbol y enfrente está el tianguis del auto. No hay pierde, la casa de la rachera, comes mucho y comes rico, a muy buen precio. Vénganse. Racita me agarraron, miren, en la botanita probando las salsas, hoy traigo ganas de comer carne, de comer a rachera y pues dije me voy a venir a este lugar que se llama la casa de la rachera, miren mi hermano aquí está, el buen Alberto, ¿cómo andas hermano? Bien, mira aquí traigo el menú, te manejo lo que es por carta, por buffet o por kilo, te recomiendo el buffet, lo manejamos muy completo. ¿Y cómo es el buffet? Mira el buffet lo manejo en cuatro tiempos, uno viene haciendo choriquezo, guacamole, puré, papá, que le da entradita para empezar, luego que fue el charo, el alpeño y azteca elegir, el azteca muy bueno, luego lo que es la carne y luego el postre, la carne te manejo lo que es la racherita con costilla de la barra, muy rica. No, pues qué chulada, no se hable más hermano, ni lo voy a ver, voy a confiar en ti, ya está, órale. Filipe, ahí te la traigo, ya está. Miren y Filipe, para que vaya empezando lo que es. Para disfrutar, ándale. Ahí te traigo lo que es el primer pasito, que es la botanita, es guacamolito. Mira qué chulada, y ahorita que esto es un lujo, ¿verdad? Y ya, comer como si fuera uno. ¿Cuánto cuesta el buffet, Alberto? Y ya te lo manejo en 200 pesos por persona, lo tenemos de promoción, manejo los menores en 100 pesos, y ya a partir de 12 ya lo ves completo. Esta es la base para empezar lo que es el buffet. Y pues voy a empezar, miren, tortilla de harina, quesito fundido con chorizo. Miren qué chulada. Un primer tiempo espectacular, guacamole, quesito con chorizo y puré de papa. Y ahora, pues esperar esa sopita deliciosa, que tanto me platicaron, miren nada más. Se llama sopita azteca, ¿eh? Sopita azteca. La sopa de crema, tortillita, chipotle, aguacate, queso y chirito, morrón, tostadito. Chulada, vamos a entrarle. Aquí viene ya todo el asunto. Espero le disfruten, mi Filipe. Gracias, gracias, Beto. Miren nada más. Sopita azteca, aguacatito, chilito guajillo, miren, para agarrar chilito guajillo y... Este puré de papa, tienen que probarlo, este puré de papa fabuloso. Mira nada más. Ya te llegó la hora. Ay, costillita, barbecue, arracherita, que es la especialidad de la casa, ¿verdad? Creo que sí, rey. Oye, ¿y me podrías tener un refresquito? Ándale. Órale, va. Manejo variedad, vean con lo que es coca, coca light, masadillita fresca y fanta. Coca light para... Para empezar. Exacto, para contrarrestar. Muy bien. Este festín. Bueno, pues vamos a entrarle. Miren nada más qué chulada. Quesadillita. Esta quesadillita, que yo le voy a agregar aquí a esta rancherita, que miren, prácticamente se deshace sola. Solita se parte. Miren nada más. Vamos a agregar salsitas, que fíjate que esta es como de chile de agua tatemado, ¿no? Estoy diciendo de cacahuate. De cacahuate, con cacahuate, sí, todo bien tosadito, esta es salsita de molcajete, todo igual bien tosadito, esta es salsita de aguacate, igual, todo muy delicioso, rey. Ya probé las tres salsas y me voy a decidir para este taco por esta salsita molcajeteada. Miren nada más. Aprovecho. Trátame bien, trátame bien. Te voy a hacer una recapitulación. Cuatro tiempos, la botanita, un puré de papa, que de verdad tienes que venir a probarlo, está delicioso. Quesito con chorizo y guacamole. En un segundo tiempo, viene esta sopita azteca, que de verdad está de lujo. En un tercer tiempo, viene la rachera, con costilla barbecue. Y en un cuarto tiempo, este delicioso postre. Por solamente 200 pesos es lo que vas a pagar. Y si le echamos un número, un refresco o una cerveza, valen a 25 pesos. Con 250 pesos vas a comer a llenar y vas a comer rico, que es lo más importante. Por eso, la casa de la rachera, señoras y señores, recomendado. ¡Gracias!